Los más veloces reinaron en el circuito MTB con el fin de generar espacios de reactivación deportiva el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, INDUPAL y la Liga de Ciclismo del Cesar realizaron este domingo en el Balneario Hurtado el circuito MTB y ruta en el que sólo los más veloces reinaron en el podio. El balance que tenemos de la jornada del circuito MTB y de ruta es muy positivo debido a la participación y al nivel que han presentado después de la reactivación en este momento que estamos haciendo de todas las disciplinas deportivas. La presencia del público también fue muy importante manteniendo el distanciamiento y los protocolos de bioseguridad. Estamos demostrando que se pueden hacer las actividades al aire libre con la responsabilidad y el compromiso individual. Desde el gobierno municipal se implantan estrategias coherentes para reactivar de manera gradual las diferentes actividades deportivas en el municipio. Tuvo en recorrido de cinco vueltas diseñado en 25 kilómetros, mientras que el itinerario para la prueba por equipos fue de dos vueltas, es decir, 10 kilómetros. El director de Indupal, Jailer Pérez García, reconoció que el nivel competitivo del certamen estuvo alto. Eso nos agrada porque sabemos del talento que hay en el ciclismo vallenato. Nuestro alcalde, Melo Castro, tiene la mejor disposición para apoyar este tipo de eventos porque lo que él quiere es generar turismo deportivo y convertir a Valledupal en una ciudad atractiva para el deporte. Desde la Liga del Ciclismo del Cesar, en cabeza de su presidente Cristian Gómez, se adelantan procesos de masificación y fomento para fortalecer práctica del ciclismo en Valledupal y el Cesar. Muy satisfecho por la respuesta que tuvo la competencia, nueve equipos, 35 pedalistas participaron en esta prueba, tanto en MTB como en Ruta. Agradecido con Indupal por este apoyo incondicional. Estamos dando los primeros pasos para la reactivación del ciclismo. También tuvimos participación de la población con discapacidad visual y física y eso es importante a las horas de incentivar la práctica de un ciclismo incluyente, dijo Cristian Gómez. El circuito MTB y Ruta partieron desde la Glorieta, la pilonera mayor, bajó por la carrera cuarta con retorno a la altura de la DPA y terminó en el parque La Provincia a la altura del sitio conocido como el avión. Los ganadores, por equipos, primer lugar, Los Violinistas, 14.3 minutos. Segundo lugar, Vamos Ali, 14.29 minutos. MTB, primer lugar, Jorge Paredes con 34.31 minutos. Segundo lugar, Ricardo Yanín, 34.31. Tercer lugar, Eduard Zambrano, 34.31. Discapacidad, primer lugar, Johan Machado, 15.41 minutos. Dos, Jorge Quiroz, 19.08 minutos. Mujeres Ruta, primer lugar, Rosario, 18.07 minutos. Segundo lugar, Sandra Hernández, 21.06 minutos. Varones, primer lugar, Edwin Salas, 35.07 minutos. Segundo lugar, Eider Mora, 38.51 minutos. Excelente, excelente. Aquí lo que podemos mostrar es todo lo que entrenamos en la semana y, pues, por fallas no pudimos dar la guerra hasta el final. Claro, estos espacios, pues, con todo este tema de la pandemia, poco a poco se ha ido reactivando y lo más importante es manejar la distancia entre cada persona. Le agradecemos a todo el departamento del Cesar, a Indupal, por permitirnos esta competencia el día de hoy. Gracias. Gracias.